Si te gustaría ver cómo completo todas las misiones en vivo, puedes cerrar mis streams en Twitch. Procuro estar todos los días a partir de las 2 pm hora de México. Recuerda que jugar en legendario con todas las calaveras no es tan fácil como para hacerle una guía. Todo depende de tu habilidad, y por eso mismo puede que yo haga cosas que para ti sean imposibles. Esto solo es una recopilación de mi esfuerzo para completar la lista de juego LTC usando toda mi habilidad y conocimiento. Estoy jugando la lista de juego LTC, te dejo todas las calaveras en la descripción. Vas a escuchar gran parte de este video con mi voz en off, y simplemente pondré audio un poco del stream cuando sea necesario, pero fuera de eso, simplemente te voy a explicar todo lo que hay que hacer y por partes. Bueno, esto es muy similar a la guía en legendario, el inicio es básicamente lo mismo, vamos a adelantarnos a Sam, vamos a seguir caminando, y ahora lo que va a ocurrir aquí es que esta explosión que viene a continuación nos va a hacer mucho daño, entonces esperamos aquí atrás hasta que se mueran esos Marines, y ahora sí ya podemos ir. Esta explosión te va a quitar todos los escudos, así que tienes que quedarte un poquito alejado. Acuérdate que la calavera de Boom hace que las explosiones sean más grandes, y bueno, básicamente ese es como el primer gran problema que puedes encontrar. Ahora, aplicamos el mismo truco, entramos y después nos salimos para que nos teletransporten directo a la cinemática, eso va a salvar un poco de tiempo. Y ahora, aquí te vas a esperar antes de cruzar esta puerta a que te den un punto de control, son unos 7 segundos aproximadamente y con eso garantizas esta pistola, y asegúrate de matar a un grunt con un tiro a la cabeza, y después espera las siguientes explosiones, deben de ser 3 explosiones en total. La calavera que hace que los grunts exploten nos va a ayudar bastante, pero también puede arruinarnos el juego. Ahora vas a venir por la cafetería y te vas a esconder más o menos aquí. Esta parte es muy aleatoria, a veces viene un elite, a veces viene un grunt, el chiste es que vas a esperar a que pasen, le vas a dar un golpe para que recuperes alguno de los escudos, y si te quitan vida puedes agarrar el paquete de vida que está ahí a la derecha. Yo aquí tuve mucha suerte y no me lo quitaron, lo más probable es que a ti te quiten un poco de escudos y vida, el paquete de vida en lazo te recupera todo, entonces eso está genial. Ahora en esta sección simplemente espera a que ocurra la explosión y dale un headshot al grunt, esta reacción en cadena a veces puede no ocurrir si es que no se mueren, asegúrate de simplemente matar los grunts necesarios y continúa por acá. Hay vida aquí, busca granadas, las granadas son algo importantes, entonces te voy a explicar más o menos para qué las queremos, y toma también los sobrescudos que hay en esta parte. Vamos a necesitar los dos sobrescudos que se van a mostrar en las secciones. Aquí siempre ese lead va a estar dándote la espalda y más cercano a ti, entonces simplemente dale un golpe en la espalda y asegúrate de darle un headshot a ese grunt y esperar a que explote. Continúa toda la siguiente sección de manera normal, aquí no hay mucho problema, y justo aquí vas a girar a la derecha y vas a asegurarte de matar al menos a un grunt. Esto a veces puede ponerse un poco complicado si es que no se muestran, pero asegúrate de que simplemente mates a uno o dos grunts y la reacción en cadena empezará. Siempre que mates a un grunt asegúrate de alejarte. Aquí simplemente con cuidado, porque nunca sabes cuándo hay un grunt que siga esperando explotar y no lo haga. Y acércate con mucho cuidado a esta sección, quieres eliminar a todos los enemigos que hay acá, ten cuidado que va a haber más grunts aquí, así que simplemente dale un headshot y continúa. A veces la reacción en cadena te digo, no ocurre, entonces acércate con cuidado. Una vez te asegures que toda esta sección está libre, continúa. Aquí yo todavía tengo sobre escudo, si tú no tienes puedes intentar regresar por uno, pero pues más adelante nos van a dar otro. En esta sección hacemos lo mismo, mata a uno y después espera a que ocurra la reacción en cadena. Yo aquí tuve suerte de que pues una granada de mis marines matara al otro. Y lo que quieres es matar a todos los enemigos de esta sección a puro grunt. Y aquí intenta darle headshot a un grunt y cúbrete con esta barricada que está aquí atrás. Sigue esperando la reacción en cadena, siempre que veas que tus aliados mueren busca alguna granada que puedas conseguir. Y ahora simplemente continúa y espera a que todos los grunts se mueran. Si alguno de ellos sigue vivo, simplemente continúa dándole headshot hasta que se limpie todo. Ahora vamos a agarrar más munición que hay aquí tirada. Y si ya no tiene sobre escudo, agarra un poco a la derecha. Yo ahorita voy a regresar porque me lo van a quitar. Acércate por esta sección e intenta buscar al grunt para darle un headshot. Si vienen los del otro lado no hay problema, simplemente mátalos. Lo que quieres es iniciar la reacción en cadena con los grunts. Aquí yo tuve suerte y lo único que quedó vivo es este elite. Siempre que te encuentres con un elite solitario, mátalo a golpes. Si pierdes todos los escudos como yo, regresa a la sección anterior y agarra otra vez un sobre escudo. Esto va a ser bastante útil para lo que viene más adelante. Y ojito, esto lo vamos a hacer muy rápido. Aquí no vamos a hacer salto granada, simplemente camina, gira aquí, brinca en estas escaleras y si te quitan tu sobre escudo puedes golpear a un grunt o a un elite para recuperarlo. Y ten mucho cuidado con estos enemigos, quieres siempre matar a uno de los grunts para ver si logras iniciar una reacción en cadena. Si todos mueren, lo lograste, si no, no tengas miedo de usar una de tus granadas para matarlos. Una vez todos los enemigos de aquí estén muertos, ten mucho cuidado porque más adelante van a estar dos grunts, así que ten cuidado con ellos. Si alguno de los grunts de la sección anterior sobrevive, va a haber tres, entonces ten mucho cuidado y siempre que haya explosiones, aléjate lo más que puedas. Cuando elimines a todos los grunts de aquí, asegúrate de matar al grunt. Si tienes suerte, los dos elites morirán o al menos uno y el otro se quedará sin escudo. De cualquier otra forma, aquí es donde vamos a usar todas nuestras granadas, si es que traes. Yo tuve mucha suerte y había granadas tiradas y crearon una reacción en cadena y se murió el elito rojo, pero creo yo que esta es la parte más difícil, así que una vez pasas esta sección, lo demás se vuelve un poco más sencillo. Estos tres grunts que vienen aquí, no importa mucho qué tan rápido los matemos, simplemente dale un headshot y espera que haya reacción en cadena, si no, sigue intentando matando al resto. Te recuerdo que hay una calavera que quita una parte del juda al azar y aparte otra que quita el radar, en este caso yo no puedo ver la cantidad de munición que traigo. Continúa por la sección de los túneles de manera normal, pero aquí vamos a dar un giro a la derecha y vamos a matar a todos los enemigos de esta sección, empezando por un elite. Siempre este elite que vamos a encontrar va a estar dándonos la espalda, entonces vamos a poder darle un golpe en la espalda y después matar a los grunts que encontremos. Si te rochea el elite como a mí, no te asustes, simplemente agárrala a golpes como lo hicimos anteriormente y una vez que lo elimines, simplemente ponte a cubierto porque puede que te rochea uno de los grunts. Ten mucho cuidado, simplemente asómate un poco, mata el grunt y sigue atacando. Como puedes ver, yo activé la reacción en cadena con todos los grunts y se murieron los elites, pero todavía me falta uno azul que está más adelante sobre el pasillo. Este sujeto era mi única oportunidad de obtener escudo. Bueno, también está el paquete de vida. Sin querer lo agarré y ahora lo único que me queda es agarrarlo a golpes. Y listo, esa sección es igual un poquito más complicada, pero si tienes suerte con la reacción en cadena vas a poder continuar. Ahora, en este punto debes de tener suficiente munición para matar a ese elite desde lejos. Normalmente en esta sección el elite se muere con las explosiones que hay en el mapa, pero como tiene más vida gracias a una calavera, simplemente hay que darle desde lejos. Espera a darle el headshot y una vez está muerto, avanza con cuidado. Los grunts que están aquí puede que mueran con las explosiones, pero no siempre, así que simplemente avanza lentamente. En esta sección te vas a encontrar con un grunt, avanza lentamente y prende tu linterna, dale su headshot y después regresa. Espera la explosión y ahora avanza lentamente porque todavía hay otro grunt que va a explotar. Entonces simplemente avanza hasta que escuches la explosión. Una vez están los dos muertos ya estamos muy cerca del final. Este nivel es relativamente sencillo comparado con el resto. Aquí asegúrate de matar igual a uno de los grunts con el headshot, pero ten cuidado porque a veces el arma simplemente no va a querer dar el tiro en la cabeza aunque los tengas enfrente. Avanza con mucho cuidado porque no siempre los grunts van a morir, son demasiados y si no escuchas todas las explosiones quiere decir que siguen vivos. Ten cuidado porque hay grunts luego que vienen por el lado derecho. Yo creí que ya no vendrían pero cuando jiré y los vi tuve que huir hacia los pasillos de mantenimiento. Y ahora aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, te acercas aquí al final, matas un grunt y después huyes y vas de regreso. Tienes que hacer esto rápido porque la reacción en cadena que puedes generar está muy loca. Simplemente muévete hasta este pasillo y asegúrate de que todos están muertos. Si no, mata uno que otro, pero ten cuidado porque a veces igual puedes morir a base de una reacción en cadena. Ahora, al final simplemente acércate y acabará el nivel. Como puedes ver es relativamente sencillo y pues nos veremos en la siguiente misión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!